Y como hacemos todos los días, tratamos de hacer un mini resumen antes de comenzar el programa. El de hoy tiene que iniciarse con dos temas que yo diría que son casi municipales, pero en ambos casos, y después lo vamos a charlar durante el programa, tiene que ver la justicia. Por ejemplo, los peajes porteños van a tener que bajar a partir de mañana. ¿Por qué motivo? Porque una jueza indicó que era abusiva la suba de más del 80%. Segundo tema, entre comillas, municipal. La Ciudad de Buenos Aires determinó, a través de su legislatura, un cambio en el Código Contravencional Porteño. Se van a duplicar las penas para aquellos que agredan a maestros y a médicos en el ámbito de la ciudad. Otro tema que, si bien no es con cuestiones de prisión ni nada por el estilo, de modo efectivo es todo una señal para tratar de darle a este tipo de profesionales cierta apoyatura política. Así que esos dos temas a mí me parecen que son importantes, aunque parecen chiquititos, del ámbito estrictamente local. Desde las portadas de los diarios, por supuesto, el diario Clarín va por el lado de Julio De Vido. En una nota que es más el título de etapa que lo que uno lee adentro, dice, en Estados Unidos nombraron a Julio De Vido, con respecto a las coimas de Odebrecht. Después cuando uno lee, dice, bueno, estaría mencionado, etcétera, etcétera. Igualmente, la mira en el ex ministro de Planificación está puesta. Esto se trasluce en un montón de cuestiones que tienen que ver también con la justicia. Inclusive ayer una carta del propio De Vido al fiscal Delgado, bastante errática la carta en sí misma, quejándose de la persecución y de alguna manera yo les diría que algo con un tono amenazante, pero eso es solamente interpretación. Lo que está claro es que De Vido ha reaccionado ante lo que cree que la justicia avanza contra él. Y después está el tema Venezuela, que también está en la tapa de los diarios salpicado por lo que sucedió esta mañana, muy temprano, cuando los agentes de la inteligencia venezolana llevaron de nuevo a su casa al exalcalde de la ciudad de Caracas, Ledesma, Antonio Ledesma. Lo llevaron, lo habían puesto preso nuevamente durante la madrugada del lunes, lo mismo que a Leopoldo López, y ahora han retornado a la prisión domiciliaria al exalcalde. Y esto abre todo un panorama sobre lo que es Venezuela, si el gobierno utiliza o no utiliza políticamente en función eleccionaria esta cuestión. De hecho, mañana, con la presión de Argentina, fundamentalmente los cancilleres del Mercosur se van a reunir en San Pablo para ver si finalmente le aplican la cláusula de Ushuaia para suspender a ese país del Mercosur. Así que está todo muy mezclado, y en los diarios de hoy lo reflejan de esa manera. Y nos queda el tema económico, finalmente, con el Banco Central sosteniendo el precio del dólar en 18 pesos casi, 17.93, y esto es con ventas, con ventas que está haciendo. Lo cual no es malo en sí mismo, porque es una manera de demostrar que si la gente quiere dólares, el Banco Central los tiene y los pone arriba de la mesa. La semana pasada puso 300 millones, ayer 40 y algo, pero el Banco Central tiene que intervenir para evitar que se le escape por arriba. No hay oferta de cerealeros, eso daría, en todo caso, un poquito más de tranquilidad al mercado, pero la están reteniendo creyendo que va a subir. Por supuesto que el Banco Central, al vender, les dice que no, y esta es una puja, en todo caso, de oportunidades para que el mercado se vaya equilibrando solo. Así que como verán, temas judiciales, temas políticos judiciales, temas internacionales que tienen que ver con la política electoral, todo esto que tiene que ver con la marcha de la economía.